Bueno chicos, ya estamos por aquí, de vuelta, volvemos de nuevo con el Harrogate Town de Simon Weaver, tenemos el partido frente al Salford City que cada vez va bajando más posiciones, yo sigo pensando que el Salford City tiene buen equipo, aparte de que creo que es uno de los que más presupuesto tiene de la cuarta división, no sé por qué está el decimonoveno ahora mismo, está a punto de entrar en descenso, o sea, me parece increíble, el Barrow que acaba de ascender por primera esta vez en la historia, está solo un punto de ello, o sea, no entiendo nada, no entiendo nada del Salford City que está bastante mal, como ya sabéis, rotaremos contra ellos y vamos a ver el calendario básicamente por repasarlo, vosotros lo tenéis fresco a lo mejor de ayer, pero yo no me acuerdo, o sea, Salford City, vale, hemos descansado solo dos días, tenemos tres días también de descanso para jugar contra el Cheltenham y luego ya entraría diciembre con también poquito descanso, ya sabéis que estas copas, en principio, le vamos a dar prioridad mínima por el hecho de que hay que centrarse en la liga, o sea, es que estamos ahora mismo, bueno, ahora mismo seguimos líderes y creo que tenemos que empezar a plantearnos quizá el objetivo de luchar por el ascenso, eh, y diréis, hombre, es que vas primero, normal, ya, pero yo sigo viéndolo muy raro, o sea, entonces, no sé, me parece todo muy, muy extraño, eh, vamos a ponerle la alineación suplente, la alineación B que tenemos aquí más o menos programada, que tengo que cambiarla porque hay jugadores ya que no pintan y debería poner canteranos y demás, pero bueno, en fin, me he tirado como dos minutos para que me dejase seleccionar las posiciones, para moverlos un poquito, no me dejaba, al final Kiernan no lo puedo mover porque no me deja ponerlo en ninguna, en ninguna posición distinta, por así decirlo, pero bueno, vamos a meter en el, en los centrales titulares a Connor Hall, no, vamos a meter a Will Smith, que creo que es más lógico que vaya jugando minutos porque es un jugador joven y bueno, pues en un futuro puede llegar a ser importante, vamos a meter a Buckley también y creo, creo, creo que voy a meter de nuevo a Clifford porque quiero que siga ganando confianza porque va a ser, eh, ya sabéis, el titular indiscutible, entonces, pues, tiene que ganar poco a poco la confianza, también podría meter, de hecho, a Connor Hall, así, o sea, podría hacer esto, Buckley de lateral derecho para probarlo en su posición y poner a Connor Hall con Will Smith, no está mal, vamos a probar esto, y así ponemos, o sea, quitamos al Leasley, perdón, que Leasley no, 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 no mucho, no mucho, la verdad que, que no, no, no aporta gran cosa, y metemos al, al este, al Dan Jones este, que ya lo he perdido, no sé dónde lo he dejado, aquí lo he dejado, metemos a Dan Jones que estaría, perdón, en su posición, Kerry Hunderman lo podríamos mantener, eh, Kiernan incluso también, Walker y Simon Power, Aaron Martin de delantero, no está mal eso, no está mal, pero sí que es cierto que tenemos que meter a Les Cox en la convocatoria, segurísimo, 100%, lo quitamos por March, por ejemplo, porque Roman Barlow lo podríamos sacar de, de delantero, y Jones lo podríamos meter por Thompson, incluso lo podríamos poner de titular, pero bueno, ya que está Kiernan ahí, pues vamos a dejar a Kiernan, y chicos, equipo suplente, no, no tenemos nada de mal equipo suplente, ahora que lo estoy viendo, por números, sobre todo, la verdad que es muy buen equipo, nos enfrentamos a un Salford City, que para mí es la decepción de la temporada, porque yo pensaba que estaría Riva luchando por, por ascender, y está, eh, entre comillas, ¿no?, luchando por no descender, que no puede descender, pero bueno, ya me entendéis, chicos, jugamos en casa, en definitiva, vamos para allá Comienza el partido en casa, frente al Salford City, el Harrogate Town, que sigue líder, como ya sabéis, de la temporada, de la liga, mejor dicho, madre mía, de la temporada, y, y seguimos, seguimos ahí, chicos, seguimos luchando por algo que es un sueño para mí, o sea, es que, es que ascender en la primera temporada me parece una locura, recordad con el Bully lo que nos costaba ascender de categoría y demás, creo que con el Bully sí que ascendimos la primera temporada de tercera a segunda, pero luego en segunda estuvimos una barbaridad de tiempo, entonces, no sé, no, 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 no entiendo nada, no entiendo cómo lo estamos haciendo tan sumamente, bien, vamos a intentar seguir lo máximo posible, porque, vuelvo a repetir, las malas rachas vendrán, o sea, es que vendrán los malos momentos, estoy segurísimo, ya lo viste con el Castellón, aunque estuviéramos súper bien, sabía que las malas rachas vendrían y al final venían, entonces, vamos a intentar, pues eso, estirar lo máximo posible y sacar el máximo punto posible, madre mía, gol de Wilson, minuto 8, primera jugada, verás tú cómo somos el equipo tirita, y el Salford City renace ahora, gracias a nosotros, eh, espectacular la jugada, eso sí, la jugada ha sido muy buena, enhorabuena el Salford City por el gol, pero, pero me he quedado un poco lo que viene siendo con el pecho congelado, eh, tengo cierta presión en el pecho, la jugada, repito, es buenísima, Wilson que define a la perfección, y pues nada, eh, empezamos fuerte ya, a ver si nos reponemos rápido, porque el Salford City nos acaba de pegar un castañazo en la cabeza, interesante, eh, interesante, así que, tenemos que reaccionar rápido, somos un equipo experto en remontar las cosas como son, y en dar la cara siempre, cuando, cuando se pone todo en contra, pero claro, si Walker te pones en fuera de juego, ah, no era fuera de juego, ay, yo me he quedado empanado, menos mal que Walker se le ha quedado, el balón para Kerry, Kerry jugando ahora con Kiernan, espera la subida de Walker, el balón buenísimo, Walker que puede buscar el centro, Hondermark que remató, pero remató de pura casualidad, al final el balón se va afuera, primera llegada por lo menos, empieza con Turey de nuevo para Boyd, otra vez Turey, Turey para Boyd, deja de cabeza con Wilson, perfecto, ahora Baclay, va a pitar mano, va a pitar mano, chicos, pero por favor, árbitro, pero por favor, cuidado con la falta esta de Boyd, a ver como la cuelga el centro, el primer palo, perfecto Baclay con ese metro 99 de altura que tiene, y sigue el South for City atacando, que está jugando muchísimo, muchísimo mejor que nosotros, ahí está Walker, que no le mete ni el pie, Turey, tocando con Wilson, el autor del primero, vamos a ver si busca el segundo, perfecto, ahora Connor Hall cortando eso, el balón malo, el balón malo, otra vez Connor Hall, otra vez Connor Hall, Henderson gol, increíble, minuto 31 y medio, el bueno de Connor Hall nos la vuelve a liar, de verdad, es que no sirve ni aunque lo saque de suplente, ni aunque lo tenga de reserva, es alucinante, como puede ser capaz de liarla tantísimo, siendo el central que más media tiene de nuestro equipo, o sea que debería ser, si la media sirviese para algo, el mejor, debería ser el mejor defensa de todo nuestro equipo, pero no es el caso, la lió a la primera, la lió a la segunda, y al final Henderson, obviamente, casi, no a portería vacía porque estaba Clifford, pero Clifford tampoco podía hacer gran cosa, consigue poner el segundo y el partido se complica mucho, me parece increíble, que mal estamos jugando y que bien está jugando el South for, es que es una locura, igual me he equivocado, podemos ir rotando, pero es que claro, tenemos que dar minutos a los demás jugadores, descansar a los titulares, porque es que si no, no damos abasto, y vaya tela, vaya tela, el partido de Nepe que estamos haciendo, el balón bueno para Hondermar, tocando con Simon Power, vamos a buscar la velocidad de Simon, que puede romper ahora a la línea defensiva, ahí está Simon Power, puede buscar el centro, el segundo palo, el centro es buenísimo, Walker al palo, Walker al palo, minuto 42, ocasión clarísima de recortar distancias para el equipo local, que se va a quedar ahí con la miel en los labios, vamos a ver Walker como la cuelga, el centro de Walker buscando a Smith, a Will Smith, que no consigue rematar, la va a sacar Wilson, y con, madre mía, con qué clase la ha sacado, espectacular, Henderson presionado por Hondermar, que intenta rascar ahí un poquito para molestar, pero no, si solo presiona a él, pues obviamente no puede molestar a nadie, James tocando por delante, perdón, para Thomas Asante, Thomas Asante, que va a perder tiempo, no, va a perder tiempo, efectivamente, están aguantando ahí para que acabe el partido, o la primera parte, mejor dicho, Dan Jones que saca el balón de su lado, y va a acabar la primera parte con 0-2 en el marcador, con una ocasión, eso sí, clarísima para nosotros, pero con un partido bastante mediocre por nuestra parte, y un gran partido que está haciendo el South for City, que lo he subestimado, pero es que claro, los números no hablaban a su favor, entonces era un momento para derrotar en un partido así, 0-2 al descanso, y a ver cómo reparamos esto, pues cambio, obvio, a la segunda, al descanso, mejor dicho, entra Roman Barlow, lógicamente, por Walker, porque a pesar de que ha tenido la ocasión más clara, que ha pegado en el palo, no estaba sumando absolutamente nada, vamos a ver si en esta segunda mitad, conseguimos ese gol, que nos sirva para recortar distancias, y que consigamos un empate, que yo, sinceramente, lo dudo, porque es que, el South for City está jugando mucho mejor que nosotros, Henderson, que se vuelve a colar, menos mal Clifford, menos mal hijo, menos mal, 16 añitos, salvándonos ahí, un poco lo que viene siendo la vida, porque vaya tela, como estamos jugando con Orholt, que no se encuentra a sí mismo, abriendo para Dijon, la afición que nos empieza a pitar, increíble, Hondermark, jugando bien con Aaron Martin, puede buscar la velocidad de Roman Barlow, el pase muy lento, vamos a ver Roman, intentando aguantar, espera la subida de Aaron Martin, vuelve a tocar con el delantero, el disparo de Aaron Martin, que golazo, que golazo de Aaron Martin, minuto 53, consigue marcar el delantero, que no sé por qué, él no coge el balón, creo que solo lo cogen automáticamente a partir del minuto 60, o algo así, pero que golazo de Aaron Martin, eh, dije, dije, digo yo, ¿por qué digo? Dije, pensaba, digo, igual Roman Barlow, al hacer la pared, se desmarca rápido, pero se ha desmarcado cuando le ha venido a él en gana, digo, pues vamos a probar, ¿no? con Aaron Martin, pues menudo pepino se acaba de inventar Aaron Martin, para recortar distancias y meternos en el partido, menos mal tú, qué sufrimiento, venga, que se puede, eh, hay que confiar al South for City, que le entra un poquito los sudores fríos de su ocasión del 0 a 3, clarísimo, a nuestro 1-2, menos mal que Clifford nos ha salvado ahí, y que el bueno de Henderson, pues la verdad es que la ha liado muchísimo, porque esa vaselina ahí no tenía mucho sentido, y nos ha permitido, eh, pues eso, recortar distancias al momento, vamos a ver, Kiernan, ojo a los siguientes ataques, Kiernan tocando con Roman Barlow, busca el centro, Roman, tenemos córner, la afición que se viene arriba con cada jugada de su equipo, que está viendo cómo está intentando de todas las maneras posibles remontar esto, que la ponga Roman, vamos a ver el centro de Roman Barlow, buenísimo hacia Aaron Martin, que puede marcar a Aaron, uy, Aaron, el remate por arriba, así marca a Aaron, a los 5 minutos de marcar el primero, yo me voy de la vida, y vamos a ver a Roman Barlow poniendo el balón desde el córner, el centro hacia Aaron Martin, va a llegar el portero, y vamos a ver si Kerry consigue saltar ahí, ha saltado, pero no ha molestado a los evidentes, y recupera de nuevo el Salford City, Kerry que sale como un loco, y se equivocó, el balón para Denny, jugando atrás con Ture, y sale Kiernan a presionarlo un poquito, a molestar, aunque sea, Kerry también ayudando a presionar, perfecto, ahora en esa recuperación, Kiernan, tocando con Roman Barlow, puede buscar el disparo, Roman, es manos, es manos, es manos chicos, minutos 78, falta en la frontal del área, y tenemos un especialista como Roman Barlow, que puede marcar, se va Wilson también ahora, vamos a ver Roman Barlow, 19 metros, entra Elliot, por favor Roman, confiamos todos en ti, confiamos todos en ti, madre mía, estoy temblando, estoy temblando, Roman Barlow, 19 metros, puede empatar el partido, el disparo de Roman, para donde la Kio, como se pronuncia ese nombre, que para donde el portero, me ha faltado quizá un poquito de potencia, que lástima, otra falta que vuelve a desperdiciar Roman Barlow, el tiro estaba muy bien hecho, pero la Kio, deja de perder tiempo, porque te voy a meter 25 ahora, ya verás tú, James tocando con Henderson, bastante libre, estamos presionando muy mal ahora en defensa, estamos jugando bastante flojito, estamos muy nerviosos, a Sante jugando con Elliot, Elliot que puede ponerla, puede ponerla, pero va a dejarla de tacón para James, el lateral derecho que se ha incorporado al ataque, creo que se está equivocando en ese aspecto, a ver si conseguimos recuperar y les pillamos a la contra, no lo vamos a conseguir, Elliot, Elliot retrasando con Lowey, sale un poquito Will Smith a presionar, vamos a meter la presión también, ¿por qué no se pone la presión? Ahora sí, venga, Jones, Jones que no llega, recuperamos, es falta, es falta, es falta, eso es falta, Lowey, madre mía, que robo, estoy siendo atracado, esa falta debería haberla evitado, Lowey manteniendo la posición, el Salford City está durmiendo el partido a lo bestia, pero a lo bestia, venga, recuperamos, salimos, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo, ahí está, saca el balón, Kerry hacia Aaron Martin, Aaron Martin, por favor, Harrogate Town 1, Salford City 2, enhorabuena al Salford, lo ha merecido, aunque sí que es cierto que también en esta segunda parte hemos tenido ocasiones, hemos merecido quizá un empate, no hubiera estado mal, pero viendo cómo hemos jugado la primera parte y que en liga por lo menos estamos demostrando ser superiores a muchos de estos equipos que están abajo, me voy con mal sabor de boca, porque es que podríamos haber empatado, es que esa falta de Roman Barlow estaba perfecta, le ha faltado un poquito de potencia, pues yo no sé cómo no nos lo montamos, pero perdemos un partido y el Bolton también ha perdido, porque le sacamos ahora mismo 5-4 puntos, creo que, o ha perdido empatado, no me acuerdo cuánta distancia teníamos sobre ellos, pero vamos, se ha dejado puntos, además el Exeter City también se ha dejado puntos, increíble, el Bolton ha empatado, increíble, nosotros perdemos, pues el Bolton empata, increíble, de verdad, partido contra el Cheltenham, que como veis está sexto clasificado, intentando luchar por esos play-offs de ascenso, no va a ser un partido fácil, imagino, partido encima fuera de casa, que lo complica todo bastante y más, vamos a jugar obviamente con el once titular, tengo que poner esto predeterminado, nunca me acuerdo de dejar a Clifford aquí, y creo que Clifford tiene que seguir jugando, tenemos que seguir dándole confianza, creo que no está teniendo actuaciones que digas, wow, no, pero hay que darle tiempo, hay que darle tiempo a este buen hombre, para que se aclimate, vamos a poner a McPay y a Roman Barlow en sus posiciones naturales, y por lo demás creo que ya está, vamos a quitar a Walker de la convocatoria, metemos a Lex Cox, que me está gustando bastante, bastante más, o sea, hay mucha, hay mucha diferencia, y yo que sé, por último vamos a quitar a Kerry por Jones, es que sí, Jones puede jugar de medio centro, ¿no? No tiene mucha defensa, eso sí, pero bueno, puede jugar de medio centro, así que, equipo titularísimo, chicos, para enfrentarnos al Cheltenham fuera de casa, en definitiva, vamos para allá. Comienza el partido contra el Cheltenham, todo un partido complicadísimo, un equipo que está arriba en la clasificación, que está sexto ahora mismo clasificado, y que quiere seguir sumando puntos, y ponerse de favorito, ¿no? En los playos de ascenso, o incluso subir directamente, no sé qué intenciones tiene, pero obviamente, contra nosotros, todos los equipos se van a motivar el doble, porque somos un equipo humilde, muy flojito, que se ha puesto ahí, de una manera que nadie se esperaba, y pues eso, somos el rival, entre comillas, a batir, entonces eso mola para nosotros, pero claro, también nos complica un poquito la vida, vamos a ver si conseguimos dejar una buena sensación, por lo menos, ya que contra el South for City, pues bueno, la sensación fue muy positiva, Falky ha tocado con Thompson, ojo Thompson que se ha quedado con el rebote, dentro del área intenta colarse, es penalti, es penalti, penalti hace, hace, sí, es penalti falta, espérate, es penalti, es penalti, madre mía, menudo retraso, pensaba que había evitado falta, porque es que iba a decir que yo creo que no era penalti, vamos a verlo, vamos a verlo, sí, es penalti, es penalti clarísimo, lo que pasa es que como Thompson luego lo derribaba, pensaba que había sido falta en ataque, aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a pensar, porque tenemos a Muldoon como lanzador, pero imagino que Roman Barlow quizá le pegue un poquito mejor, vamos a verlo, donde está aquí, penaltis, Muldoon tiene 64 de finalización, 61 de penaltis, uff, Roman Barlow tiene 54, pero es que Roman Barlow es mucho Roman Barlow, yo creo, sí, yo creo, sí, ya, ya, sí, ya, tiene que tirar Roman, tiene que tirar Roman, chicos, estaría feísimo que no tire el mejor jugador del equipo, vamos a ver, Roman Barlow intentando poner por delante ya a su equipo, Roman Barlow que le pega golazo, minuto 9 de la primera mitad, falló en la defensa del Cheltenham, que comete un penalti infantil y absurdo, gracias al bueno de Thompson también que lo provocó, y Roman Barlow que marca muy generoso Jack Muldoon cediéndole el penalti al canterano, que está teniendo una temporada, una temporada, perdón, formidable, lo está haciendo de una manera increíble y que se coloca casi, casi a un gol, si no recuerdo mal, del máximo goleador que era el jugador este del Exeter City, que no me acuerdo, golazo de Roman Barlow, buena definición de penalti, el portero que hizo la estatua, y así pues obviamente se afrentan mejor los partidos, empieza el partido, tienes un penalti a favor y lo marcas, pues ya está, empieza pues eso, muy bien, empieza muy bien, y el Bolton que va perdiendo contra el Barlow, pues perfecto, o sea, todo perfecto, todo perfecto ahora mismo, vamos a ver Falkingham como la cuelga el centro del capitán hacia Roman Barlow, el remate de Roman, ¿para dónde Flinders? ¿Para dónde Flinders? Es que Roman Barlow lo tiene todo, es rápido, es alto, remata de cabeza, tiene calidad, tiene velocidad, es que lo tiene todo, es el mejor jugador de la historia. May que va a buscar el pase atrás de nuevo para Setcom, jugando con Williams, William que tiene espacio, perfecto Francis, de verdad, te quiero Francis, cásate conmigo, McPay, McPay jugando con Falkingham, el balón que no va a llegar a Thompson, y vuelve a recuperar el Chettingham, ¿estamos un poquito nerviosos? O sobre todo imprecisos, muy imprecisos, Thomas jugando con May, el balón largo, Clifford, perfecto, el portero canterano llegando en el momento oportuno, y haciendo a su equipo jugar, sacando el balón en corto, a esta barrel tiene a Kirby totalmente libre de marca, Kirby que hace el control orientado muy largo, pero se la queda aún así, lo persigue Setcom, Kirby que tiene que aguantarse, da vueltas sobre sí mismo, como hacía Xavi Hernández, emulando a un mediocentro espectacular, Muldoon jugando con Thompson, Thompson dentro del área, puede buscar el tiro, puede buscar el pase atrás, tiene que volver a empezar con Falkingham, el balón en la frontal para Kirby, Kirby tocando de nuevo con Thompson, Thompson que hace el control orientado bien, puede buscar el disparo, ahora sí, Thompson al palo, Thompson al palo, justo al borde del descanso, el Harrogate Town acaba de tener el segundo, en los pies de Thompson que provocó el penalti en el minuto 9, y gracias a eso, vamos ganando, y ha podido marcar un pepino alucinante, el bueno de Thompson al descanso, el Cheltenham Town, 0, Harrogate Town, 1, nos imponemos de momento fuera de casa, en un partido que está siendo tremendamente complicado de asimilar, esta es una parte, si tenemos un poco más de control del partido, porque habíamos empezado muy bien, los primeros 15, 30, 20 minutos, no sé, no me acuerdo, pero habíamos empezado bien, ahora se nos ha complicado muchísimo, estaba dominando mucho más el Cheltenham, eso sí, las ocasiones de peligro, peligro, las estamos teniendo nosotros, vamos a ver Muldoon la pared, con Roman Barlow que busca el centro, el segundo centro es perfecto, de verdad, que golazo de McPay, que centros pone Roman Barlow, la afición del Cheltenham, que no es para menos, se enfada, porque están diciendo, como puede ser que nuestro equipo esté, controlando el partido por completo, pero lleguen ellos, nos hagan, o sea, cometamos un penalti, nos marquen, luego lleguen y le den al palo, y ahora lleguen y vuelvan a marcar, espectacular, el centro de Roman Barlow, es que va teledirigido, fijaos, es que no tiene sentido, luego la definición de McPay, hay que saber pegarle así, porque no era nada, nada fácil, que el escocés consiguiese llevar, con esa potencia que llevaba el centro, el balón a la portería, golazo de McPay, y 0-2 nada, vas a empezar la segunda mitad, tengo curiosidad por ver, la cantidad de asistencias, que lleva Roman Barlow, o sea, yo creo que tiene que ser el máximo asistente, ya no de nuestro equipo, sino de la liga, o sea, es que es una locura, la cantidad de asistencias que da, es que es perfecto, de verdad, es que es el mejor jugador, de la historia del fútbol mundial, Clemens, el Cheltenham, que se ha enfriado un poquito, se ha quedado con cara de decir, bueno, pues ya está, nosotros controlamos el balón, el partido, lo controlamos todo, pero ellos llegan y nos marcan, pues ya está, el Cheltenham, ahí está la afición, enfadándose con su equipo, por esa pérdida, Roman Barlow, madre mía, Falkenham, con lo pequeño que eres, te agachas y aún te doy con el balón, increíble, sube Fallofield, tocando por dentro con Thompson, vamos a ver Thompson, qué puede hacer, vamos a ver qué puede hacer, está esperando la subida de Roman Barlow, Roman Barlow, que puede buscar el centro perfecto, hacia Muldoon, fuera, Jack Muldoon acaba de desperdiciar, el gol que podría haber sentenciado el partido, la afición del Cheltenham, que está enfadadísima y no es para menos, y Jack Muldoon que lo ha desaprovechado, y es que no es para menos, vuelvo a repetir, es que, es que llegamos y tenemos ocasión de gol, o sea, no sé qué están haciendo en defensa, porque están jugando súper bien realmente, a ver, ahora llevamos, hoy Thompson, hoy Thompson que se ha lesionado, hoy Thompson que se ha lesionado, chicos, minuto 69, Thompson al carrer, chicos, y eso, pinta rodilla, pinta rodilla, tenemos que meter a Cameron Jones, que bueno, entra por Thompson, la verdad es que no quería quitarlo, pero, porque estaba jugando bien, pero bueno, metemos a Alex Cox ya que estamos, y reservamos el último cambio, pero cuidado, cuidado con lo de Thompson, que no tenía nada de buena pinta, creo que sí, creo que por lo que veo es rodilla, May buscando la banda para Thomas, nos intenta hacer superioridad en banda, pero se había metido en fuera de juego el otro jugador, Boyle, Boyle tocando para Serkong, jugando con Thomas, el balón de primeras con Williams, balón para May, madre mía, que rapidísimo está jugando el Cheltenham, buena recuperación desde siempre de Francis, es el mejor central de la liga, vamos a ver Kirby otra vez a la salida, tocando con Cox, Cox que tiene espacio para buscar el centro, puede dársela a Cameron Jones, el centro buenísimo, Cameron Jones que marca, minuto 80, el Harrogate, aunque sentencia un partido que no tiene ningún sentido, siguen escuchándose los abucheos de la afición local, y no es para menos, están jugando súper bien, pero en defensa están dando lástima, estamos llegando con una facilidad tremenda, golazo de Cameron Jones, Alex Cox que la puso tremenda también, pero es que fijaos, un jugador tan bajito, le ponen un centro por arriba, y los centrales no llegan, o sea, no tiene ningún sentido, dónde estaba el capitán, el tozer este, dónde estaba Cameron Jones, de fin a la perfección, eso sí, vamos a gastar el último cambio, pero por gastar básicamente, vamos a quitar a Roman Barlow, metemos a Kiernan ahí en su posición, y poco más, minuto 81, 0-3, obviamente, el partido ya no lo vamos a perder, pero bueno, si mantenemos la portería 0, estaríamos dejando bien claro, que contra los equipos grandes, nos crecemos mucho, nos crecemos bastante, y repito, el resultado, por mucho que lo habéis adultado, no refleja lo que estoy viendo yo, durante todo el partido, pero para nada, o sea, están jugando ellos bastante mejor, aunque a lo mejor tengamos, no sé si tendremos nosotros más la posesión, o ellos, no sé, pero aunque tuviéramos nosotros más la posesión, en cuanto al porcentaje, están jugando mucho mejor, lo que pasa es que en defensa, no defienden, o sea, es que no lo entiendo, cuidado con este ataque de May, intenta recortar distancias, ahora se ha desesperado, el balón buenísimo para Chamberlain, Clifford, Clifford que acaba de salvar, Hasey que la tira por arriba, qué paradón, del portero canterano de 16 añitos, que acaba de salvar, lo que era por lo menos el gol del honor, para el equipo local, que repito, lo ha merecido, por el juego que está haciendo, merece marcar un gol, obviamente, si puedo evitarlo, lo voy a evitar, no me voy a dejar dar un gol, porque me sepa mal, pero vaya tela, vaya tela, que partidito, en el ataque estamos haciendo, no entiendo nada, Cameron Jones abriendo para Kirchner, ojo que podemos tener otra, ojo que podemos tener otra, Kirchner que la vuelve a colar, madre mía, qué golazo de Kirby, por favor, qué hace la defensa del Chet, deja, qué hace esto, es un despropósito, o sea, es un despropósito, justo al burde, de que pide, falta un minuto, o sea, dos minutos y medio, golazo de Kirby, a centro de Kirchner, otro centro más, hemos marcado, creo que tres goles, porque el primero, no me acuerdo, el primero ha sido el penalti, hemos marcado los otros tres goles de centro, o sea, no entiendo el por qué la defensa no defiende, es increíble, vamos a ver la lesión de Thompson, que tengo curiosidad, cuánto es, dos meses, hombro dislocado, en qué momento, si se estaba tocando la rodilla, pero bueno, tenemos la actualización mensual del longeador, también te lo digo, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, quitamos a Thompson, y creo que es lógico que metamos a Cameron Jones, porque Kirchner, quizás tiene mejores números, pero que tiene 12 de media más, o sea, que tampoco es gran cosa, lo que tiene es velocidad, lo demás, pues tampoco, y Cameron Jones, pues es bastante más completo, tiene bastante más calidad también, así que vamos a darle oportunidades, ya que estoy aquí en predeterminado, meto a Les Cox también, y meto a Buckley, y meto aquí al bueno de Clifford, que en principio, ya sabéis, va a ser el titular, ahora sí ya lo tengo todo cambiado, y más bonito todo, espérate, espérate, Roman Barlow, de extremo derecho, y McPay, de extremo izquierdo, y vamos a ver la actualización mensual del ojeador, que nos ha traído en Inglaterra, Brandon, Brandon Barrett, 85 de potencial, no me interesa, y Ibrahim Powell, 275 de valor, no me interesa tampoco, pereza máxima, y solo nos ha llegado uno, ¿por qué solo nos ha llegado uno? vamos a ver, igual, ah bueno, creo que los puse, claro, los puse diferentes, ¿no? al final, luego, claro, 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 puse a estos dos en otros sitios, claro, claro, tiene sentido, tiene sentido, en fin, tenemos partido ahora frente al Walsall, que está el número 12, quiero mirar una cosita, porque me ha llamado la atención, quiero ver cómo está el Salford ahora mismo, porque efectivamente, chicos, somos el equipo tirita, le ha ganado al Leito Lorien, me había parecido, y efectivamente, estaba el decimonoveno, y ahora está el decimocuarto, ha subido cinco posiciones, porque nosotros, concedemos a la gente, que nos gane en partidos, es que no tiene ningún sentido, de verdad, ¿dónde estaba el Walsall? aquí, el número 12, de hecho, el Salford, si le ganamos al Walsall, y el Salford gana, ya está, se pone el Walsall ahí, ya en mitad de la tabla, impresionante, el Seter City, que juega contra Stevenage, el Bolton, contra quien juega, vamos a verlo, rápidamente, rápidamente, contra el este, ¿cómo se llama? Masfield, lo tengo ahí delante, segundo contra el tercero, es partidazo, si nosotros ganamos, ellos empatan ya, pues triunfada, monumental, o incluso que el Masfield Town gane, nos vendría incluso mejor, para seguir distanciándonos del Bolton, que es el único, que ahora mismo, nos sigue de cerquita, eso sí, nosotros sacamos 18 goles más que ellos, a favor, es una locura, la cantidad de goles que marcamos, vamos a mirar, porque Roman Barlow, efectivamente, está a un solo gol, de Bowman, y el máximo asistente, efectivamente, es Roman Barlow, luego está Thompson también, McPay, tenemos a Falkingham, tenemos a Kirby, pero es que lo de Roman Barlow, es absurdísimo, en fin, como había dicho antes, vamos aquí a hacer un, o como dije ayer, mejor dicho, una especie de híbrido, vamos a quitar a Kirby, metemos a Kerry, por ejemplo, vamos a meter a Simon Power, por McPay, que por cierto, ha subido un puntito de media, quitamos a Muldoon, por Aaron Martin, y yo que sé, vamos a meter a Buckley, por Francis, para que recupere, y así a Buckley, bueno, no, lo ponemos aquí, porque esos 5 de pierna mala, le van a condenar toda la vida, a jugar de central izquierdo, o sea, es que no tengo otra, no tengo otra, porque es lo mejor que para él, creo yo, de aquí tenemos a alguien que podamos, vamos a meter a Misao, vamos a meterlo por Muldoon, porque en caso de necesidad de un delantero, tengo a Roman Barlow, que me sirve, y a ver si Misao lo podemos hacer debutar, para que, yo que sé, para que mejore un poquito, chicos, jugamos en casa, frente al Walsall, y en definitiva, vamos, para allá, comienza el partido, frente al Walsall, partido en casa, leí el otro día un comentario, y me acabo de acordar ahora de nombrarlo, que puede ser que en casa, como que haya una especie de bug, y que perdamos más partidos, o que sea más complicado de ganar, y que luego fuera de casa, sea más sencillo, puede ser, puede ser, porque es lo que estamos viendo en esta serie, por lo menos, es lo que estoy yo comprobando, así que, en caso de que sea así, pues quizá fuera de casa, yo que sé, le aumentamos un punto la velocidad a los rivales, para que sean un poco más rápidos, y ya está, o sea, tampoco, pero para que lo complique un poquito, porque sí que es cierto que fuera de casa, es que goleamos con una facilidad tremenda, y eso, pues obviamente tampoco mola, de todas formas, estamos en un estado de forma brutal, y creo que, creo que es lógico, creo que es lógico, que estemos tan sumamente bien, el pase, no tiene sentido, porque no iba ahí, iba Cameron Jones, Nolan que va a buscar el centro, que va a hacer, que va a hacer, otra vez atrás para White, increíble, de verdad, que absurdo es esto, perfecto back lane en esa recuperación, y salimos con Simon Power, tocando con Kerry, Kerry que va a buscar de nuevo la velocidad de Simon Power, es que somos un equipo a la contra, que es una locura como jugamos, o sea, tenemos una efectividad y una velocidad brutal, Simon Power buscando el centro, al segundo palo Aaron Martin, que tiene que llegar, Roman Barlow, madre, si marcamos así, con Roman Barlow de chilena, yo de verdad, que vendo el club, o sea, yo vendo todos los jugadores, y me voy de la vida, increíble, Kerry, el balón buenísimo para Simon Power, Simon Power que recorta, como se quedan clavados los centrales, de verdad, es que no le puedes romper, no puedes hacerle ningún regate para romperlos, eso sí, de momento partido muy, muy igualado, cuidado con esta presión, y Buckley que no se pone nervioso, pero da el balón mal, increíble, el balón para Leibri, Leibri tocando por delante, Beige, a las manos de Clifford, que atrapa sin problemas, y saca rápido ya el balón para Fallowfield, vamos a ver la subida de Fallowfield, tocando por dentro con Cameron Jones, que está teniendo buenos momentos, aunque ahora va a perder el balón para Salder, tocando con Kinsella, el balón rápido con Beige, White que se incorpora también un poquito al ataque, yo no sé si es lateral derecho, central, o medio centro defensivo, pero está todo el rato en todos los lados del campo, White tocando de nuevo con Beige, el balón de cara atrás para Nolan, otra vez volvemos a lo mismo, todo el rato, todo el rato en bucle, Nolan va a volver atrás para Wade, ahí está, vamos a ver White, perfecto, ahora Buckley, el balón le vuelve a caer a Kinsella, que dominio del Walsall, que manera de aburrirnos, de verdad, nos están aburriendo, porque si dijeras que atacan, pero es que están tocando todo el rato aquí, y a verás, Beige para Nolan, a ver Nolan, centra o vuelve para White, porque no sé qué va a hacer, ahora sí que centra, cuidado con Library, que tira el balón fuera, que pereza, que pereza ver esto, de verdad, o sea, me da muchísima rabia, que los equipos se queden en banda, tío, yo prefiero que centren y me marquen 25, cuidado con la cagada, menos Malphalofill, te han vendado el error rápido, es que preferiría eso, que me marquen 25 de centros, y que yo no sepa cómo defender los centros de banda, pero es que que estén todo el rato tocando ahí en triangular, no tiene ningún sentido, de todas formas, al descanso 0-0, el partido pinta feo, porque el Walsall, lo está haciendo bastante mejor que nosotros, por cierto, estoy pronunciando Walsall cada vez de una manera, Walsall, Walsall, cada vez de una manera, o sea, así es la vida y así soy yo, venga, a ver si esta segunda parte, mejoramos por lo menos un poco el juego, y tenemos el balón, porque lo que es tocar el balón, no lo hemos tocado mucho, el Walsall está jugando mucho mejor que nosotros, eso hay que emitirlo, pero tampoco está atacando mucho, tampoco es que, no sé, es que no entiendo, no entiendo nada, cuidado con ese balón buenísimo, perfecta la salida de Clifford automática, me ha encantado, ha estado muy atento ahí el canterano, Falloffill tocando con Falkingham, el balón para Kerry, Kerry que puede buscar al hueco, ahí está el balón perfecto, el espacio para Aaron Martin, que se cuela como puede, puede buscar el centro, el segundo palo, el balón buenísimo para Roman Barlow, que controla dentro del área, el disparo malísimo, y no sé el por qué, ¿por qué ha tirado tan mal?, ¿por qué ha tirado tan mal?, ¿para qué controlo?, si hubiera tirado de primera, seguro que marco, Kerry que recupera el balón rápido, el balón para Cameron Jones, vamos a ver Cameron, ¿qué puede hacer?, está esperando la subida de sus compañeros, ahí está Kerry de nuevo para Cameron Jones, se puede colar dentro del área, Cameron Jones que la cruza, el balón al palo y fuera, increíble que fallemos esta ocasión también, increíble lo que ha fallado Roman Barlow antes, y la jugada clarísima de gol, que se estrolla en el palo, bueno pues a hacer el último cambio, se va a Lavery, había sido fuera de juego, entra Gordon, vamos a hacer cambios nosotros también, porque no hemos hecho ninguno, ellos ya llevan tres, quitamos a Kerry, metemos a Cameron Jones, vamos a ponerlo de medio centro, y ponemos aquí a Kiernan, ¿no?, mismo, sí, vamos a meter a Kiernan, y es que de momento ya está, es que tampoco me atrevo a cambiar a nadie, a ver, podría meter a Buckley, porque Barrel, sí, podemos meter a Buckley del lateral izquierdo, y metemos al bueno de Franci, que ya sabéis que es perfecto, también del lateral izquierdo, o sea, aunque pueda jugar del lateral derecho, es lo mismo, así que, de momento no voy a hacer más cambios, vamos a hacer el último cambio, vamos a hacer el último cambio, pero me la voy a jugar, me gusta, me gusta el riesgo, vamos a meter a Roman Barlow de delantero, vamos a meter a Simon Power en banda, y vamos a poner aquí, al bueno de Misaowi, quiero que debute Misaowi, tiene velocidad, o sea que, lo saco, obviamente, sabiendo que tiene velocidad, que tiene algo, porque si tuviera 60 de ritmo, y la calidad que tiene, pues obviamente no lo sacaba, pero bueno, que debute otro cantero nomás, sería increíble, que el Misaowi este, que nadie espera nada de él, marque ahora para ganar el partido, o sea, yo lo firmo, pero ya, vamos a ver Buckley, mira Misaowi, ahí está el balón buenísimo para Misaowi, que tiene mucho espacio, se la puede dar a Roman Barlow, el centro buenísimo, Roman Barlow, la definición perfecta, Misaowi líder y héroe del partido, increíble, Harrogate Town 1, Walsal 0, minuto 83 y medio, jugada muy fácil, que nos ha permitido atacar el Walsal, el pase de Buckley tremendo, y made in cantera, la jugada, o sea, Buckley, Misaowi y Roman Barlow, con una definición de escándalo, eso Aaron Martin seguramente, lo hubiera fallado, y al final pues nos ponemos por delante, en un partido que quizá, era de empate, o incluso para ellos, Clark tocando por dentro para Bates, va a intentar un nuevo ataque, vamos a ver Kinsella, Kinsella que la puede subir, se apoya con Vincent, Vincent que puede jugar a la banda, vamos a ver si lo persigue, hay un poquito Simon Powell, que ha llegado tarde, McDonnell, yéndose hacia la banda izquierda, recortando ante Falloff, el centro del primer palo, perfecto, Lowlord con esa potencia, y sale Kirchner, no tiene prisa, obviamente el Harrogate Town, se frena en esa salida, Cameron Jones, la cambia toda para Buckley, Buckley que puede buscar de nuevo a Misaowi, no, el balón le va a ir a Roman Barlow, que tampoco se la va a quedar, y el balón es para ellos, va a tener la última, van a tener la última, si la suben rápido, Kinsella tocando con Gordon, Gordon para Bates, Bates que puede buscar el pase a la banda, porque toca la banda, el balón buenísimo para Wright, cuidado con Wright, estoy a punto de estornudar, estoy a punto de estornudar, madre mía, sacar este balón ya, sacar este balón ya, que acabe ya, acaba ya, final del partido chicos, Harrogate Town, uno, Walsh al cero, no estornudo, no sé el por qué, sí, voy a estornudar, así que, buen partido, no voy a negar que he estado al borde de la muerte, estaba aguantando como un campeón, hasta que se me ha ido la voz, y ya he dicho, hasta que, hasta que, porque ya mi cuerpo no aguanta más, no sé cómo he aguantado tanto un estornudo, me parece increíble, tengo el cuerpo ahora mismo, yo que sé, que se me va a partir, vamos a ver, informes finales sobre McCoulsk, del Forest Green, 60 de media, un valor muy asequible, un sueldo extremadamente alto, ¿no?, para estar en el Forest Green, me parece muy bestia, pero una velocidad de loco, o sea, velocidad 89, aceleración 90, agilidad 73, salto 80, fuerza 72, pero es que encima tiene equilibrio también 69, cuidado con este Sean McCoulsk, que me gusta muchísimo, tiene muy buenos números, seguimos con Stephen Walker, extremo derecho del Middlebrook, 59 de media, buena velocidad, aceptable, no es extremadamente rápido, tiene calidad también, no está mal, pero estando en el Middlebrook, creo que negociar con ellos va a ser complicado, aparte, de que nos van a pedir más, obviamente, de lo que cuesta, entonces, es un poco delicado eso, tenemos por aquí a Obusu, el alemán del Paderborn, 64 de media, un valor muy alto, y bueno, tiene muchísima fuerza, eso sí, tiene velocidad también, la agilidad por los suelos, lógicamente, pero bueno, la fuerza es muy destacable, no tenemos ningún jugador así, corpulento, de delantero, y podría venir bien, pero obviamente es carísimo, y no lo vamos ni a valorar, Ethan Hamilton sería el último, medio centro del Paderborn, escocés, millón 300 de valor, y números muy buenos, muy equilibrado, destacando en fuerza, en resistencia, en agresividad, en potencia de tiro, en tiro lejano, guau, este Ethan Hamilton, tiene muy buena pinta, pero claro, el valor que tiene, cuidado, y nos llegan las notificaciones, que queríamos, las actualizaciones mensuales, de los ojeadores, que hemos puesto nuevos, en Australia, en Nueva Zelanda, si no recuerdo mal, vamos a ver, Ries Oliver, tiene buena pinta, 325.000, la media va a ser muy baja, pero tiene cierto potencial, y tiene un valor, pues, aceptable, así que vamos a ficharlo, y Samuel Freeman, este, lo siento mucho, pero no, era guapete, el chaval ese era guapete, cuidado, Finlandin, no sé por qué digo, toterías todo el rato, 230.000 de valor, pero el potencial que tiene, me convence, para tener 15 años, así que lo voy a fichar, y Morgan Rieff, nada, así pues fichamos a uno de cada, y ya está, un australiano, un neozelandés, y vamos a ver, estos jugadores, qué tal, qué tal media tienen, y demás, hemos fichado a Riesoliver, de Nueva Zelanda, 52 de media, puede jugar en ambas bandas, eso está bien, 4 de pierna mala, 3 de filigrana, ni tan mal, parece que va a mejorar, o sea, que apunta a ser rápido, tiene 15 años, poco a poco, pero bien, no tiene malos números, y Finlandin, 46 de media, pero un potencial muy elevado, 4 de pierna mala, 2 de filigrana, solo eso hay que mejorárselo, sí o sí, y también destaca un poquito, en la aceleración sobre todo, tiene bastante aceleración, y bueno, no está mal, no está mal, es que eso obviamente es muy flojo, es muy flojo, pero bueno, vamos a ponerles plan de desarrollo a ambos, para que, para que vayan mejorando, a ver, el organizador ha abierto 3 semanas, 3 semanas, todo 3 semanas, imagino, efectivamente, pues vamos a mejorarle, creo que interior invertido, que es lo que le pongo a todos los extremos, para que mejoren el tema de la definición, pero en este caso, claro, tengo algo para que mejore, sí, velocidad de aceleración, vamos a ponerle el segundo medio centro, y encima mejora el rendimiento defensivo, así que pues eso que se lleva, y Finlandin, pues a ver, le vamos a poner creo que lo mismo, aunque sí que estoy diciendo que esos dos de filigrana, no me molan nada, me gustaría subírselos, y esto lo puede subir, por ejemplo, y la velocidad de aceleración que tiene, es más digna, teniendo en cuenta que tiene solo 15 añitos, así que vamos a ponerle organizador abierto, para que suba, además de todos esos parámetros, las filigranas, y tenemos la ronda 2 ahora, de la FA Cup, frente al Port Bale, vamos a ver, los equipos que se enfrentan por aquí, veis los enfrentamientos, porque si me pongo a nombrar todo, me puedo volver loco, obviamente son todo equipos de cuarta y tercera división, si no recuerdo mal, no sé si habrá algún segunda, pero creo que no, en la ronda 2, no hay ningún segunda división, así que pues nada, vamos a ver, que tal se nos da, frente al Port Bale, que nos enfrentamos, en ICK contra ellos, y también, en esta, en la Papa John's Trophy era, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo chicos, aquí también lo tenemos, no me acuerdo de que copa es esa ya, porque ya voy perdido, pero bueno, jugamos fuera de casa, ya sabéis que esta copa a mi, no me importa, no me interesa, así que metemos plantilla suplente, que esta la tengo que reorganizar, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, para que lo sepáis, bajamos a Kerry un poquito, centramos un poquito más a Hondermark, y a Kiernan lo dejamos así, ya está, porque no me va a dejar moverlo, como yo quiero, así que nada, vamos a meter a Cracknell, fuera por este, ¿dónde está? ¿dónde está Belsow? ¿dónde está Belsow? ¿dónde está Belsow? ¿dónde está Belsow? vosotros lo estaréis viendo, pero yo no lo veo, aquí está Belsow, madre mía, increíble, centrales, metemos a Connor Hall, y metemos también a Will Smith, tienen que jugar ellos, es lógico, o sea, creo que es bastante comprensible, para rotar al equipo, ¿dónde está Will Smith ahora? de verdad, Will Smith aquí, increíble, míralo, con unas medias increíbles, y no juegan nunca, Dan Jones lo metemos en su posición, y de lateral derecho, vamos a meter a Buckley otra vez, vamos a meter a Buckley, aunque esté cansado, pero es lo que hay, tiene que jugar, luego rotaremos con él, yo que sé, no sé qué haré, Kerry de defensivo, Hondermark de medio centro natural, Kiernan, a ver, ha jugado antes Cameron Jones, así que creo que lo suyo sería que juegue Kiernan, ¿no? A ver, Cameron Jones, sí, está cansadete, así que vamos a dejar a Kiernan, Walker, Simon Power, no, metemos a Walker en banda izquierda, no, lo dejamos en banda, sí, lo dejamos en banda derecha, metemos aquí a Alex Cox, que va a jugar en este, en este caso de titular, Miss Aoui, quiero volver a convocarlo, porque me ha, me ha gustado lo poco que he visto de él, lo poco que ha tocado el balón, pues bueno, nos ha dado el gol de la victoria, básicamente, y por lo demás creo que ya está, que metemos a Clifford en el banquillo, y de aquí, sí que es cierto que a Williams, Locos, Roberts, Beck, ¿quién más? Minter, Steed, no los he probado, pero tampoco es que me llame mucho la atención, Leuenberger podría intentar convocarlo, de hecho podría, no, lo voy a convocar, vamos a meter a Leuenberger, y si lo podemos meter en algún momento, pues eso que se lleva el chaval, equipo suplente, como ya sabéis, vamos a cambiar las instrucciones, porque creo que se habrán cambiado, que es lo que me ha pasado antes, efectivamente, quedarse atrás al atacar, marcaje del centro, y esperar el rechace, y Hondermark, no, quedarse atrás al atacar, no, esperar el rechace, y ya está, ahora sí, lo podemos dejar, contra el Port Bale, la FA Cup, en definitiva, vamos para allá, comienza la ronda 2 de la FA Cup, frente al Port Bale, equipo de nuestra liga, de nuestra división, equipo que en principio, nosotros somos mejores, por números y por estadísticas, que estamos haciendo, pues eso, un temporadón tremendo, donde podríamos haber perdido, perdón, dos partidos seguidos, ¿no?, contra el Salford, y contra el último que hemos jugado, que ya no me acuerdo de su nombre, no me acuerdo ni qué equipo era, sinceramente, pero menos mal, que hemos conseguido llevarnos la victoria, por la mínima, eso sí, vamos a ver, yo aquí no tengo ninguna aspiración, me da lo mismo pasar de ronda, que no pasar, para mí de hecho, incluso sería mejor no pasar, pero obviamente vamos a luchar, por pasar, ojo al centro de Alex Cox, primera llegada, que tenía peligro, Aaron Martin, jugando con Walker, seguimos atacando, no paramos de atacar, Walker, que se intenta ir hacia su pierna izquierda, aguanta el balón con el cuerpo, retrasa con Kerry, ahí está el capitán de hoy, jugando a la frontal para Honder, más de primeras con Kiernan, buena jugada otra vez, Kiernan abriendo para Walker, Walker que la pone, buenísima, pararon Martin, que jugada y que gol, que jugada y que gol, como juega este equipo, como juega este equipo, es que no paramos, de destrozar a todos nuestros rivales, somos una apisonadora, habéis visto semejante jugada, es que me parece brutal, de verdad, me parece brutal, la definición también tremenda, el centro impecable, es que poco se puede decir más, sobre el Harrogate Town, y la temporada que está haciendo, y el juego que está desplegando, otra vez Will Smith, metiéndose por dentro, Walker, buscando a Kerry, el balón largo hacia Kiernan, que tiene velocidad, venga Kiernan, tenemos que aprovechar tu velocidad, el balón por delante, para Walker, Walker que va a recortar, Walker que busca el disparo, que hace Aaron, que hace Aaron, menos mal que es corner, porque si no Aaron Martin lo tiro, o sea, lo tiro del equipo ya, vamos a probar de nuevo con Alex Cox, que quiero que vaya cogiendo ritmo, el centro buenísimo, hacia Aaron Martin, golazo, golazo de Aaron Martin, la defensa que se duerme, y nuestro Brightweight, que es clavadísimo a Brightweight, consigue marcar el segundo, asistencia del canterano de Alex Cox, que puso el corner muy bien, la defensa lo hizo muy mal, las cosas como son, porque el portero incluso también, debería haber salido ahí, a intentar despejar, no te pueden rematar en la vida, en el área pequeña, y más cuando el portero, se te queda debajo de, del larguero, golazo de Aaron Martin, que es un rematador, espectacular de cabeza, recupera de nuevo, Amo en zona peligrosa, vamos a ver si Jones, consigue hacerse con la posición, no lo consigue, el balón para Mills, Mills que se mete dentro del área, al centro buenísimo, al segundo palo, Conlon que remata fuera, ocasión ahora, muy buena, llegada del Porbel, que podría haber encontrado, un, un ápice de, de, yo que sé, de posibilidades, pero no lo consiguió, pues primera parte, bastante, bastante buena, bastante sobrados, han tenido ellos una llegada, que podrían haber, acabado en gol, ese, ese tiro de Conlon, que podría, pues eso, haber acabado en gol, y hubieran recortado distancias, y hubieran tenido ahí, un poquito de esperanza, para, para empatar, pero la verdad, es que no ha sido así, estamos jugando nosotros, bastante mejor que ellos, eso también hay que decirlo, y, y, y de momento, pues en principio, no haré cambios, o sea, jugaré, meteré cambios, pero suplentes, para que los titulares, pues sigan recuperando, y luego, nos volvamos a enfrentar, otra vez contra el Porbel, en la Papa John's Trophy esta, Bale, que casi se mete, se mete en un lío montano, que saca el balón muy bien, para Warral, cuidado con Warral, lo decía antes, el jugador más peligroso, Buckley, que lo persigue, o la zancada que tiene, tampoco le hace falta ser muy rápido, pero sí que es cierto que le falta un poquito de agilidad, cuidado con el centro de Warral, buenísimo, Pope quemar con guarazo, Connor Hall, o sea, le tengo, tal asco, a Connor Hall, que creo que ya no lo voy a sacar más, ni de suplente, ni para rotar al equipo, que tío más malo, porque no salta, o sea, a ver si me estoy equivocando yo, pero yo juraría que no ha saltado, también volvemos a lo mismo, el portero podría haber hecho algo más, podría haber salido, ha saltado, pero fijaos, fijaos que salto, por favor, como te dejas al delantero detrás, que encima te saca media cabeza, como te lo dejas detrás, Belso podría haber salido, repito, pero es que no puedo con Connor Hall, es que le tengo un asco, que es superior a mí, y a esto me refiero yo, con lo de que las medias a mí no me importan, Connor Hall, ya sabéis que por media sería, o es, el mejor defensa del equipo, seguramente vosotros, con otra perspectiva, y fijando más en las medias, lo tendríais de titular, y sería vuestro medio, o sea, vuestro central titular, bien, pero yo, pues eso, me baso en el rendimiento, y si no me da rendimiento, pues no me gusta, y ya está, y Connor Hall, pues si lo podemos vender, en el mercado de invierno, seguramente lo vamos a vender, muy bien Bacle, y en esa recuperación, salimos rápido, buscamos a Walker, vamos a ver, Walker puede buscar al espacio, Kirnan, ojo Kirnan, que puede quitarles de la esperanza, y está Kirnan, que golazo, que golazo de Kirnan, 60 de partido, en la hora de partido, Kirnan, les vuelve a romper las esperanzas, al Port Vale, que estaba haciendo una buena segunda parte, había empezado todo bien para ellos, con ese, gol de Pope, de remate de cabeza, pero no hemos dejado, que se vengan arriba, golazo de Kirnan, el pase, es de Walker, tremendo, buena salida de Buckley, en esa recuperación, y Kirnan, que define con una tranquilidad, pues, espectacular, también, como siempre, cuidado con Pope, el balón a la banda, para Warral, donde estaba Will Smith, tampoco le podemos decir nada, no es lateral, pero, bien Will, muy bien, pues ya está, me ha callado la boca, porque ahora el pase lo da mal, increíble, Montano con Warral, Warral de tacón, el balón que no llega a taparlo, Francis, juega con Whitehead, el balón buenísimo por arriba, para Pope, menos mal que Pope, no ha querido controlar ese balón, porque tenían el segundo, y a mí el miedo ya me iba a poseer, increíble, el balón para Will Smith, tocando de nuevo con Kerry, el capitán que intenta mantener la posición, con su equipo, ahí está Jonderman buscando el espacio de Aaron Martin, y podría marcar su hat-trick, y sentenciar la eliminatoria, y Aaron Martin el hat-trick, hat-trick de Aaron Martin, 1-4 en el minuto 89, el porbel que estaba totalmente lanzado al ataque, y era de esperar lógicamente, porque tenía que marcar dos goles, en cuestión de cinco minutos o menos, y golazo de Aaron Martin, que repito, sentencia el partido con un hat-trick, y una actuación muy rara, porque no ha hecho gran cosa, o sea, más allá de los tres goles, que obviamente se dice rápido, pero son tres goles, que hemos marcado cuatro en total, y él ha marcado tres, se dice pronto eso, pero es que no ha destacado nada más, o sea, no ha hecho un pase que digas guau, ni ha generado peligro, pero tres goles. Y llegaríamos al final del vídeo, a vísperas del partido de la Papa John's Trophy, contra el Port Bale de nuevo, vamos a ver cómo están los partidos, para que veáis las eliminatorias y tal, y cómo jugaríamos, hay bastantes partidos obviamente, pero ya se han jugado la mitad, así que pues perfecto, el Newport Counting ha vencido en penaltis, el Mansfield también, el Barton Albion también ha vencido en penaltis, aquí tenemos también equipos, de la, ¿cómo se dice? De la tercera edición, así que, oye, pues sería bonito también enfrentarnos contra alguno de ellos, creo que hay, sí, sí, hay equipos de la tercera edición, ya decía yo, digo, digo, no, no sé, no estoy seguro, pero sí, nos vuelve a tocar el Portfield, chicos, y pues es lo que hay, NFA Cup, ya sabéis que nos hemos clasificado, vamos a ver qué nos tocaría, vale, no, queda la repetición, muchos partidos en repetición, y mucho empate, mucho empate veo yo por aquí, y luego faltaría ver la liga, obviamente la liga, estamos líderes con 49 puntos, le sacamos 5 puntos al Bolton, ni más ni menos, y luego el Mansfield que sigue ahí, por cierto, el Bolton y el Mansfield que empataron al final a uno, es que todo nos favorece, ganamos nosotros en los últimos minutos, y el Bolton y el Mansfield empata, increíble, vamos a ver por curiosidad cómo está el Salford, 15, ahora está el 15, ahora empieza a bajar otra vez, el Salford que vuelve a flojear, increíble, repito chicos, estamos haciendo una temporada, de locos, o sea, no tiene ningún sentido, pero así somos nosotros, imprevisibles, tendríamos el partido contra el Port Vale, nos queda Sunset United, nos queda por aquí Walsall de nuevo, Cheltenham, este no me acuerdo cómo se llamaba, pero sé cuál es, y este también, este es el Skunzorf, este no, el que va al último, y este ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, nos quedan estos 6 partidos, para llegar ya por fin, al mercado de traspasos, que tengo muchísimas ganas, porque quiero intentar traerme, perdón, a ciertos jugadores, que ya iremos viendo sobre la marcha, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, y mañana nos vemos con más.